Dios te bendiga, Dios te guarde, le habla su hermano Héctor David Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 7 Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Porque ya está en acción el Espíritu, perdón, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad El misterio de la iniquidad Solo que hay al presente lo que lo detiene Hasta que a su vez sea quitado de en medio Repito, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay al presente lo que lo detiene Hasta que a su vez sea quitado de en medio Amén Hemos leído una palabra, Gloria al Señor, la cual Casi mente no se predica, casi mente no se habla Gloria al Señor y es acerca del Anticristo Nosotros sabemos, hermanos, que ya están organizadas las organizaciones que le darán el paso al Anticristo ¿Y qué está sucediendo? La gente hoy en día está entretenida y no sabe lo que va a pasar Gloria al Señor Cada día las cosas están más subidas Estamos mirando la gasolina, estamos mirando la comida y todo Y mucha gente le echa la culpa a Ucrania y a Rusia por la guerra La Biblia dice que habrá guerra y rumores de guerra Y que esto no es el fin Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino Lo que pasa es que se le está, Gloria al Señor, organizando el camino al Anticristo Porque el Anticristo viene a gobernar el mundo entero Y estará en nuevo orden mundial ¿Sabes qué? Dice la Biblia aquí Que ya está el misterio de la iniquidad ¿Cuál es ese misterio? El Anticristo Quizá hay mucha gente que dice No, porque ese hombre todavía no ha aparecido Nadie sabe si es ese hombre Está allá en el mundo Porque los tiempos se están indicando Que todo lo que está aconteciendo Lo que está sucediendo, hermano Está indicando Que se le está organizando el camino al Anticristo Vemos que los presidentes suben Y bajan Y no se resuelve El problema Que está aconteciendo en el mundo Estamos mirando cuántas cosas, hermano Estamos mirando cuántas cosas, hermano Están sucediendo Los atracos Las Padres no respetan a sus hijos Ni los hijos respetan a su padre Ni madre Vemos cuánta muerte hay Ya la gente no tiene amor por la gente Antes tú dejabas a tus hijos con un vecino Y el vecino le daba una pela Y estaba tranquilo Pero hoy en día no se sabe Gloria al Señor Señor, usted ve la gente Que hijos matan a padres Y padres matan a hijos Gente que se están matando por el dinero Por la posición económica, hermano Porque este mundo se está organizando Se está cayendo a pedazos Por causa de que se le está abriendo el paso al Anticristo Llegará el momento Donde los Estados Unidos No podrá Tener recursos Para mantener Gloria a Dios Para mantener el Estado Llegará el momento Donde cada país del mundo Estará La economía por el suelo Porque necesitará Gloria al Señor La ayuda de un superhombre Y así como Juan el Bautista Le fue preparado el camino a Jesucristo Así se le estará preparando el camino A ese superhombre Que ha de gobernar el mundo entero La cual es el Anticristo Dice No se acordáis cuando estaba con vosotros Jesús siempre lo había pronunciado Se levantaron muchos falsos Cristos Porque todo aquel que niega Que Jesucristo vino en carne Es parte del Anticristo Pero no estamos hablando del sistema Porque una cosa es el espíritu del Anticristo Y otra cosa es el Anticristo El Anticristo es el superhombre Que va a gobernar Y va a tener la capacidad De gobernar como hizo José Que gobernó en Egipto entero Y no solamente en Egipto Y no solamente en Egipto Sino que él Él Almacenó Gloria al Señor Así va a ser el Anticristo El Anticristo va Supuestamente Entre comillas Va a arreglar el mundo Y va a poner la economía del mundo entero Como él va a ser presidente A nivel mundial Él va a tener el poder Aparte de eso Dice la Biblia Que él vendrá Con un falso profeta Harán milagros y prodigios Donde muchas cosas van a acontecer Hermano Y muchos de sus seguidores Muchas de esa gente Van a creer Al Anticristo Dice que pasará Tres años y medio de abundancia Porque este hombre Tendrá un poder tan fuerte Que este hombre va a poder Gloria al Señor Con el mundo entero La economía La va a subir Porque eso es Lo primero que él va a hacer Y mucha gente Van a creer Van a estar con él Pero llegará el momento Donde el Anticristo Se revelará Porque el destino final de él Es conquistar a Israel El pueblo de Dios Porque el pueblo de Israel No creyó A Jesucristo Cuando vino A salvar A la humanidad Entonces El objetivo del Anticristo es Llegar a Israel Llegar a Israel Y conquistar a Israel Él va Y adorar al templo Porque el templo Que fue destruido De Salomón Me parece que Será reconstruido O no sé si ya está Reconstruido Pero él vendrá a adorar En ese sitio Entonces hermano Es necesario que usted Preste atención Lo que está sucediendo Porque esto será El fin Del ciclo Jesucristo Jesucristo vendrá Primero Y arrebatará Su iglesia Y entonces Oye lo que dice Porque hay al presente Lo que lo detiene ¿Y qué es lo que lo detiene? Hay mucha gente Que no sabe Lo que está Deteniendo el Anticristo Al Anticristo Lo está Deteniendo la iglesia Porque durante la iglesia Se esté Esté en 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 la tierra El Anticristo No puede manifestarse Porque lo dice La palabra Dice Que hay al presente Lo que lo detiene Hasta que al fin Sea quitado De en medio Porque el Anticristo No puede manifestarse Durante la iglesia Esté Ahora cuando La iglesia Sea arrebatada En el arrebatamiento Que es lo primero Que va a acontecer Entonces se le dará Paso Al Anticristo Porque la economía Del mundo entero Caerá Y entonces La ONU Y las organizaciones mundiales Van a tener Que elegir Un hombre Un superhombre Para que pueda Gobernar en el mundo entero Y pueda Levantar la economía Entonces ¿Qué está sucediendo? Que estamos mirando Como las cosas Están subiendo Como todo Se está organizando Paso Paso Por paso Como dice la palabra Y hay mucha gente Que están Haciendo Caso omiso De esto Muchos cristianos Que están jugando A ser cristianos Entonces Es necesario De que usted Que está flojo Se alinee Porque llegará el momento Algo repentino Algo repentino Donde todo el mundo Se lamentará Cuando el anticristo Tome Posición En el trono Él va a querer Gobernar a Israel Y dice la Biblia Que Israel Tendrá que salir Tendrá que salir corriendo Hacia los montes Ahí es que habla Mateo 24 Que hay mucha gente Que dice que la iglesia Que va a ser perseguida Vamos a hacer Lo que vamos a ver El principio de dolores Dice la palabra Entonces Hermano Es necesario De que usted Que esté escuchando Y esté viendo este video Comparta Y sepa Que el anticristo Ya está Siendo organizado El camino Se lo están preparando Hermano Estamos mirando Cuántas cosas Están sucediendo En las iglesias Todas las luchas Que tiene la iglesia Para congregarse Para hacer las cosas De Dios Hermano Ya el amor De los hermanos Se ha ido Ya no es lo mismo Gloria al Señor Se ha ido el amor En todas las iglesias Se ha ido el amor En muchas En muchas iglesias Perdón El amor Ya no es lo mismo Tú no puedes confiar Ni siquiera En tu propia familia Vemos que cuando Que hay padres Que han violado hijas Vemos que hay padres Que han matado hijos Y todo esto Está aconteciendo Por causa De la palabra de Dios Que se está cumpliendo Y hay gente Que creen Que el presidente Va a resolver esto Y esto no es así La Biblia dice Que esto irá De mar en peor Gloria al Señor Entonces cada uno De nosotros Tenemos que prepararnos Para que cuando Venga el arrebatamiento Nosotros podamos Ser arrebatados Y no quedarnos en esta tierra Y no quedarnos en esta tierra Hermano Le pedimos a Dios Que nos ayude Porque Dios Está alertando a su pueblo Para que su pueblo Hermano Pueda ser preparado Para que su pueblo Se deje preparar por Dios Es necesario Es necesario Es necesario que tú Escuche esta palabra Y la ponga por obra Y práctica Porque llegará el momento Donde Cristo Sonará la trompeta Y todo El que esté preparado Se irá con Cristo Así que te dejo Con este mensaje El anticristo Reinará Sobre el mundo entero Seguiremos Creo que seguiremos Con la segunda parte De este video Pero lo dejaré aquí Dios te bendiga Dios te guarde Su hermano Héctor David Hasta la próxima